Esto que ves aquí es Geometry Dash dentro de Roblox Y hoy vamos a estar probando juegos populares de celulares hechos en Roblox Desde Clash Royale hasta StumbleGuys en Roblox Aquí gente haciéndose el parkour, brincando Mira, mira esa como huela, mira esa como huela, madre mía Esa hace demasiados potips Pero lamentablemente no vas a entrar al clan Oh, 3, 2, 1 Oh, este es el de los trampolines Oh, ya está, te impulsa y todo Atento a los protips, pónganme música de protips Este mapa es mitiquísimo Yo que soy... Oh, no te caigas Normal que no te dejan entrar, bro Menos 2.000 de 10 Malísimo, el peor que he visto hasta ahora ¿Cuántos llegan? ¿O solamente uno gana? Ah, solamente uno gana Oh, este es el de los láseres No me digas que literalmente alguien recreó todos los mapas de StumbleGuys aquí No, pero ¿cómo se están muriendo? Gente, gente Es el primer rayo que acaba de caer y ustedes van y se mueren No les saben a los protips Mira, mira, aquí un bracito te lo agarras y sobres Ya solamente quedamos 3 Esta va a ser mi victoria, gente Voy a ganar por primera vez en StumbleGuys Y lo peor es que ni siquiera es en el original Madre mía Se murió el perro Bueno, ya no quedan furros Van caminando... Caminan raro, ¿no? Caminan como... 20 segundos Y se acaba el tiempo ¿Ganamos los dos? 15, 14, 13 ¿Qué te parece? Te mueres, me dejas ganar y yo soy feliz, ¿no? Mira, mira, en el último rayo El último rayo No... No se dejó... ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ah, son todas las skins, ¿no? ¿Por qué caminas así con las patas? Y a todo esto ¿Por qué hay changos? ¿Y dónde está el policía? ¿No se supone que aquí hay un poli que te persigue? Mira, a ese de allá arriba le da igual todo Está yendo por los arbustitos Mira, este es un protip Pum, pum No, amigo Así es como deberías de poder jugar el Subway Surfers original Yo voy a avanzar como está destinado a jugarse el juego Vamos a ser personas organizadas Hay que hacer esto bien Primera persona Uf Subway Surfers en primera persona No, 10 de 10 Bob Esponja ¿Esto es parte del mapa? ¿Por qué me está seduciendo ese Bob Esponja? Eso es diferente Al Subway ¿Por qué acabo de morirme? ¿Este es el poli? Hola, poli ¿Me matas? ¿Y por qué estoy haciendo la tipos mientras utilizo mi tabla? Vamos a entrar al... Oh, my God Es como un Walmart Donde venden tomates Ah, no Son manzanas Top 10 personas Más peligrosas de la historia Número 1 Este ajolote re fachero Gente, tírense Adiós Vamos al siguiente jueguito Estamos en Pou O bueno Eso se supone Hay que operarnos para hacer Pous Vengan, gente Todos Entren a la tienda Elijan a su Pou favorito Uy, este Pou tiene doritos ¿Por qué mi cabeza sigue flotando? Ah, mira Aquí me la quito Ok, listo Soy un Pou fachero con doritos Quiero crear el mayor ejército de Pous Vamos a hacer los Poulovers Pou que veo Pou que respeto Vamos, todos afuera Todos afuera Todos afuera Quiero que hagan una línea recta Es que me encanta que todos salimos con los doritos Hay mucha variedad de Pous aquí Mira, está el Pou con peinadito fachero Está el Pou con un Naka Por si se arman las retas del Cot ¿Estos coches se pueden utilizar? Hola, ¿cómo empujo coches? Lo puedo empujar Pero no se para el coche Este coche no se para Yo soy un Pou que se sacó la licencia de conducir What the fuck ¿Cómo se supone que me suba el coche? Oh, lo estoy manejando Súbanse, súbanse, súbanse Tengo el coche Ah, what the fuck Mentira, no se suban Adiós, hasta la próxima Esta de aquí es mi casita Por si quieren venir Nada más tocan la puerta Yo les abro Tengo una bonita tele Tengo aquí un sillón Bastante cómodo Mira, el sillón me está tragando Oye, ¿esto no tiene cama? Ah, sí, aquí está mi cama ¿Tien camita? Ah, bueno Soy humilde, gente Yo me duermo en una almohada gigante Digo, en la vida real Terminé durmiéndome en una caja No pregunten el contexto de eso Tengo solamente una oportunidad Para pasarme el parkour ¿Una sola? O si no, ustedes del chat Me dicen qué poner en Twitter Yo le sé al parkour Mira, corre, 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 corre Estas escaleras están yendo más rápido que yo Sube, 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 sube Solamente tengo una vida Creo que fue mala idea Brinca, brinca Pium 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 Ok, último brinco Pium Ok, estamos Ay, no, son brincos de lado, creo Déjenme, déjenme a mí brincar primero Ay, casi me caigo Opa Nooo Me gusta el no por denanos con vtubers y furros Carita de corazones Ay, qué bonito Tweetear ¿Por qué me hacen hacer esto? ¿Por qué? ¿Cómo se supone que es Geometry Dash de Roblox? Literalmente es dar clics Así como el juego original ¿Por qué no tiene la música de Geometry Dash? No, aquí me hace falta eso No hay musiquita Así no se disfruta el Geometry Dash Voy a decir algo Probablemente que me van a linchar los fans de Geometry Dash Pero se ve mejor que el original Pónganme música de Geometry Dash, por favor Me voy a pasar todo este nivel Pim, pim, pirim, 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 pim, pim Vamos Vamos ¿Este es el primer nivel? ¿O es diferente? No, esto ya es diferente al primer nivel Sí, no me suena que sea el primer nivel de Geometry Dash Ay, me caí, qué tonto Eh, plantas versus noobs Me gustan sus pasos de baile Lo podía matar Y también esta planta de aquí Hemos visto peores plantas La verdad ¿Recuerdan el video de plantas contra zombies RTX? A ver, nivel 1 ¿Cómo es esto? Pero es que vienen bailando ¿Por qué vienen bailando los noobs? Hola Bienvenido a plantas contra noobs Muchas gracias ¿Este es Dave? Qué guapo Dave Sí, sí sé jugar esto, tranquilo Mira cómo dispara Ahí va, ahí va el primer noob Listo, se murió el primer noob Soy millonario Ya me puedo comprar 10 picafresas de apeso ¿Por qué? ¿Por qué hay una bandera de Serbia aquí abajo? Mira, no preguntes nada Solo gózalo Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cos 10 de 10 Uy, una bolsa Oh, tengo al girasol Listo Ya planteé un girasol Ay, se ven bien bonitos Míralo Está, está como tontito Sonríe así como tonto Ay Los girasoles mantienen la economía peruana dando soles Voy a intentar hacer una fila de dos girasoles Bien, dinero, 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 aprende algo, dinero Listo, dos filas de girasoles Les voy a poner un girasol así para que se lo coman Ahí está, cómanse ese girasol Eh, se lo están comiendo No, girasolín Clash Royale El rey se ve muy curioso en esta imagen Y el lanzabolas también Eh, todos se ven muy raros ¿Por qué hay armas en Clash Royale? No, típico Un bazooka en Clash Royale Lo de siempre Ah, mira, son las torres La torre del rey Pin, pum, pam Clash Royale Si fuera hecho en Latinoamérica Ah Me puede ir flotando por todo el mapa Espérate, espérate Esta se supone que es la base enemiga, ¿no? Hola, ¿cómo estamos? Aquí de pana No me dispares No, me dispara, manda Huyo Clash Royale Lata Medition Estoy preparado para balasearme esos mini pecas Ya me cansé de que digan Aña Eh, erí malo Toma Me va a matar Me va a matar Me mató ¿Me puedo meter a la casita? Adiós Yo me refugio en la casa Aléjense Aléjense de mí ¡No! ¿Se acaba de matar ese perro con el bazooka? Demasiados jueguitos de celular en Roblox por hoy Bye, bye